¿Qué es el equipo de bailarines? Estar en la misma persona, pero hay otras veces que no. El intérprete vive más feliz. El intérprete es más tranquilo, es una persona más convencida de lo que hace. Y el creador vive con una angustia constante. Porque hay un proceso de aprendizaje y hay un proceso de desaprendizaje, o sea, de desaprender. Porque con la técnica lo que consigues es saber las herramientas que tienes. Pero conocer las herramientas no significa que te hagan un artista. Una cosa es ser bailarín y otra cosa es ser artista. Y ahora yo os invito a sacarla de aquí fuera. Fuera, sacarla fuera. Estáis ya quietos. Entonces si estáis haciendo algo quietos, sacarlo fuera. Porque os la estáis quedando para vosotros mismos y estáis en piña. Y en realidad tendría que salir como un foco para afuera. ¿Vale? Entonces es un poco... ¡Ja! 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 Pues como yo he querido que vivamos un proceso creativo un poco real, o sea, con el objetivo, con la presión, con estas cosas que, aunque estemos jugando, hacerlo. Pero aunque estemos jugando lo estamos sintiendo. Bueno, a mí me gustaría trabajar hoy sobre todo en la calidad del movimiento, no solo en el significado, no solo en el significado ni en la composición como lo hemos ido creando, sino en la calidad. Y para eso pues es un ejercicio de fe, no de la dificultad de lo que está haciendo, sino de la seguridad y de la intención con la que está haciendo. Estas serían las dos palabras, seguridad e intención. Sueltas el pelo, es un ejemplo de desnudez. Para mí el que te sueltes el pelo es ya ahora esto soy y esto somos. En el escenario tiene que ser un momento de expresión sincera. El público no sabe, no entiende del brazo, de la técnica, de si te caes o no te caes. El público lo que quiere ver es verdad. Cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de las implacables capas. La cercanía es verdad.